Una cosa curiosa, hay un gran debate en México respecto a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, su presidente, para incorporar al Ministerio de Defensa las fuerzas militares. Lo que en Colombia ocurre hace cuánto tiempo, hace cuántos años, están las fuerzas militares adscritas al Ministerio que se llamaba de Guerra y que se llama Ministerio de Defensa desde hace unos cuantos años. El Ministerio de Guerra o Ministerio de Defensa. Eso lo quiere hacer AMBLO y lo quiere hacer para disponer de esa fuerza desde el Ministerio de Defensa y para defender el país que está en manos de los bandidos, que está en manos del narcotráfico, que dejan una estela de muerte y de destrucción y de caos como el que dejan en Colombia, como el que dejan en los Estados Unidos. Definitivamente la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Pues esa discusión existe en México y a uno le llama la atención, que discuten si las fuerzas militares deben o no deben depender del Ministerio de Defensa o Ministerio de Guerra. En todo caso, López Obrador está empeñado en que el Ministerio de Defensa sea el que maneje las tropas en este momento crucial para la seguridad del país. De México. ¿Usted recuerda quién fue Steve Bannon? No señor, no. Bueno, un asesor de Trump, asesor de primera línea de Donald Trump, que está siendo juzgado por lavado de activos, por conspiración y por fraude. Steve Bannon tuvo mucho poder y ahora tiene mucho proceso en su contra. Es una situación bien contradictoria y bien dura. Y siguen los movimientos estratégicos de guerra del mundo entero alrededor de este conflicto en Ucrania. Los Estados Unidos ubica en el mar Egeo uno de sus portaaviones. El portaaviones es un barco gigantesco que tiene una gran capacidad de fuego y una capacidad muy importante para albergar aviones que despegan de la cubierta y que vuelven a la cubierta. El portaaviones Harry Truman está en el mar Egeo junto con un crucero que se llama el San Jacinto y con cinco buques más. Es una verdadera alienación guerrero en el mar Egeo. De Mar, Cindy, tenganlo presente porque eso significa que la guerra no cede en ese lugar. No cede.